Aquí comienza Polideportivo. Toda la información del deporte local en la sintonía de Radio Avarán. Fútbol, balonmano, atletismo, fútbol sala, resultados, clasificación, calendario, entrevistas con los protagonistas de cada jornada, con los comentarios de Andrés Molina, lunes y viernes a las 9 de la noche. Polideportivo, tu información deportiva local en Radio Avarán. Muy buenas noches señoras y señores, comenzamos aquí Polideportivo en este lunes 4 de febrero, después de un fin de semana en el que las inclemencias meteorológicas han sido noticia, el viento que obligó a suspender el pasado sábado, el que era el gran partido de la jornada entre Avarán y El Palmar en territorial preferente. Hoy, como ya les anunciamos la pasada semana, vamos a hablar de nuestras bases, vamos a hablar con un invitado habitual en este programa, además en un día muy especial, porque en este 4 de febrero, permítanme, cumplen años dos personas dos personas muy importantes. Una, mi padre, casi nada, ahí está con sus 92, un auténtico aficionado al fútbol de toda la vida. Quizá él fue quien me inyectó en vena ese amor por el deporte. Y por otra parte, una persona también familiar, que además ha sido colaborador de este programa durante muchos años, Jesús David Hielo, a quien desde aquí felicitamos igualmente. Y con ello, pues vamos a comenzar, porque indudablemente hay que hablar de fútbol. Bien, pues comenzamos con nuestro invitado en la noche de hoy, al que todos conocen, Quique Carrasco, representante del Club Deportivo Avarán. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Bueno, pues hablábamos a principios de temporada, estamos ya metidos de lleno prácticamente en la segunda vuelta en práctica en casi todas las competiciones, algunas todavía por comenzar. Pero bueno, lógicamente a partir de ahora parece que conforme van creciendo los días, parece que vamos viendo cómo se acerca el final de la competición, aunque todavía quede mucho. Esto siempre así, cuando llega al Ecuador ya vemos más cerca la parte final de la temporada y planificación de la siguiente. Y nada, pues un año más llegamos a este punto, muy contentos, salvando pues todos los collos que surgen y todas las problemáticas que conlleva pues gestionar un club y más de fútbol base. Y ya está, intentando hacerlo de la forma más coherente posible, lo más correcto, siempre siguiendo la misma línea que hemos llevado desde el principio, lo más formal que sabemos y que nos podemos permitir. Y ya está, abierto siempre a dos tipos de debates, a discutir siempre de forma argumental cualquier tipo de situación adversa que ha surgido y decisiones que se han tenido que tomar y que se siguen tomando positivas y negativas, pues siempre las negativas cuestan más y mientras mantengamos una justificación y una coherencia en eso, pues creo que a esta altura de la temporada es para estar satisfechos y contentos de lo que ya hemos realizado. Antes de hablar puramente de lo deportivo, de los resultados, de lo que ha sido la jornada, pues precisamente hay varios temas que, bueno, que hay que tratar. De una parte, esa guerra, entre comillas, que tenéis que sobrellevar cada temporada con los familiares, con los padres, con los propios chavales. Esta temporada he podido observar en varios partidos que iban los equipos prácticamente justos, que había muchas faltas, no sé si es cuestión de sanción del club, si es cuestión de castigo de los propios padres, no sé cómo... Nosotros a nivel interno no hemos tenido que tomar ninguna medida disciplinaria desmesurada. Son más cuestiones personales, ¿no? O familiares de los chavales. Lesiones hemos tenido bastante en el último mes y medio, sanciones también. Luego los equipos caetes, por ejemplo, nos vimos condicionados al principio de año para que nadie se quedara afuera de hacer dos equipos con las plantillas justas de 15 componentes y luego nos vimos obligados por una serie de situaciones en varios equipos a tomar la decisión de no incorporar a nadie más por diversas cuestiones que nosotros pensamos que eran lo más coherente y lo más correcto desde la planificación que hicimos al principio de año, velando siempre por lo que pensamos que es mejor para el club, pero no siendo esto condición para que el año que viene respecto a estas decisiones que se han tomado son solo puntuales y temporales y a la hora de planificar la temporada del año que viene partimos de cero, claro. En ese aspecto, esta temporada se ha producido de nuevo algo que, bueno, esto ya es histórico. Yo recuerdo cuando tú eras quizá infantil, cuando Paco Peinado era presidente, el problema de los chavales, los padres que quizá oyen los cantos de sirena de otros clubes, que se marchan, que luego vuelven. Siempre pasa. Van buscando una formación mejor, es lícito, es su decisión y yo nunca, y sabes que siempre lo defiendo, nunca me meto ni me voy a meter en sus decisiones, ni voy a obligar ni forzar a nadie, pues todo, yo estoy aquí de forma altruista y gestionando algo que se quedó huérfano y que lo llevamos de la forma más decente y más formal posible, ¿no? Entonces, lo que sí que tenemos claro es que uno tiene que ser consecuente con las decisiones que lleva a cabo en este sentido por parte de la familia y no puede luego intentar echar esa responsabilidad a los que estamos dentro del club y los que tuvimos ciertas dificultades en agosto y en julio para conformar a algunos equipos y nadie piensa en eso en ese momento, nadie piensa en eso. Entonces luego cuando llega mitad de temporada y por cuestiones que yo ni entro ni no entro y en distintas situaciones y casos, pues deciden que quizás puede ser un error o no están conformes con lo que sea y ven que no es tan bueno lo que se le ofrece fuera como lo que al principio le venden y ya está. Simplemente nosotros somos consecuentes con las decisiones, con las opiniones y con todo lo que lleva la gestión del club y pedimos solo que el resto también lo sea, puesto que yo no estoy aquí por ningún beneficio personal, o sea, yo siempre estoy aquí por coherencia, por criterio y por sentido de responsabilidad. A nivel de monitores, de entrenadores, a veces por ese tema que estamos hablando se puede pensar que los de este, aquel equipo, hablamos de los que están a nuestro alrededor, que pueden tener una mejor infraestructura, pero al final luego escuchamos, conocemos, sabemos los problemas que también tienen y prácticamente son los mismos. Quizás hay que discernir en lo que una gran escuela de los grandes clubes que disponen de una ciudad deportiva, que tienen otra estructura, que tienen otro presupuesto, a lo que son cualquier equipo de pueblo o de barrio, como son los que componen estas categorías. Y luego está el resto. La fachada puede estar muy bonita, eso como todo, pero luego hay que ver el interior, hay que hurgar y el interior es lo que hay que aliquiatar y trabajar. Aunque la fachada te la pinten de mil colores. Porque nosotros ya decimos que intentamos ser consecuentes y coherentes con todo lo que hemos decidido en estos años que llevamos aquí, decisiones que habrá para todos los gustos, erróneas, no erróneas, pero que luego seguro que con el tiempo, cuando se madura, todo el mundo ve un ápice de luz en esa decisión. Y aunque en ese momento no sea lo que él piensa que es lo correcto o lo que es justo, al cabo del tiempo o de los meses se da cuenta de quizás para la formación de un chaval, también es necesario que se le haga ver no solo a los familiares, sino también a los chavales que hay que ser coherentes y rigurosos en ciertas cuestiones o consecuentes. Y que si viene a la hora de dar el salto, pues siempre puede llegar, ¿no? Siempre está, si nosotros... Lo mismo en el X que en el ahora. Pues exactamente, si tienes que dar el salto, lo va a dar. Y nosotros velamos por mantener una estructura seria, donde en cierta parte también se nos respete, puesto que esto no puede ser un toma y dame cuando... Sobre todo por los propios compañeros. Exactamente, no puede dar esa imagen, entonces... Porque si hay un chaval trabajando desde agosto con toda la ilusión del mundo, luego no puede verse perjudicado, ¿no? Por alguna decisión. Exactamente, no, no, o simplemente por el hecho que sí. Serán situaciones incómodas y hay siete u ocho futbolistas que han decidido salir en agosto con total libertad y irse a otro club buscando una mejor formación, mejor según su perspectiva o lo que ellos consideren, ¿no? Luego, la imagen que da el club, si empiezas, vale, pues vete, pero luego si no estás contento a los X meses, vuelve. Entonces, claro, nosotros empezaríamos todos los meses de julio y agosto con menos 12 o 15 críos que van, pues como luego puedo venir, me voy a probar a otro sitio. Claro, ya empieza el club desestructurado. Además, por la propia educación de los chavales, la educación deportiva, pienso yo que no debe ser tampoco, que ningún chaval debe de pensar hacia sí mismo que él es superior, que él es la estrella de cualquier equipo. Y así lo intentamos que sea. Y nosotros, si algo no queremos transmitir eso y lo que no buscamos es hacer sentir a nadie de esa forma, ni por arriba ni por abajo. Por supuesto. Quique, hace un par de semanas estuvo aquí con nosotros Emilio Ebruck como representante de la Barán y comentaba que, bueno, que la intención de la Barán Club de Fútbol es ampliar sus miras, ampliar equipos. Nos habló con práctica seguridad de que el próximo año se iba a constituir un equipo femenino, lo que es sin duda una gran noticia para el deporte femenino local. Se habló de incorporar de nuevo algún equipo de fútbol sala. Y hablando de los equipos de base, nos comentaba aquí la posibilidad de que hubiera algunas conversaciones con vosotros, con el Club Deportivo Barán, algún acercamiento, alguna forma de que deportivamente se acercaran los caminos. Incluso comentó que de no ser así, pues que ellos tenían pensado incluso de aumentar también el número de equipos de fútbol base. Desde vuestro punto de vista, ¿cómo está esta situación? Yo, desde nuestro punto de vista, sí que siendo el mismo que al principio, respecto al ámbito personal no tenemos ninguno de nosotros nada, con ninguno de los que gestionan el senior, ¿no? De hecho, varios monitores del club son jugadores de la Barán. Y le hemos seguido cediendo la filialidad del equipo juvenil, seguimos siendo el filial. Situación en la cual sí que estamos ciertamente incomodados con ciertas decisiones que se han llevado con ellos, puesto que no se ha contado para nada con el juvenil, eso sí que lo decimos abiertamente. Ni el año pasado cuando tuvieron la oportunidad en el amistoso del Lorca, no se acordaron del juvenil, se acordaron de jugadores de la olla del campo. Ni este año al principio de temporada, ni nada por el estilo. Pero no quiere decir eso que tengamos ningún tipo de cuestión personal con ellos, ni mucho menos. Estamos dispuestos a sentarnos con ellos a hablar, pero una cosa sí tenemos clara, que nosotros cogimos esto sin ningún tipo de ánimo de lucro, gestionamos esto al céntimo, y yo, por la experiencia que llevamos en esto 13 años de forma ininterrumpida, David y yo, luego ya cuando entramos en directiva, Félix se añadió, Pepe también, es que la gestión del club de base, por las malas experiencias que hemos tenido anteriores y que hemos sufrido nosotros como entrenadores con directivas anteriores, hemos tenido buenas y malas. Pero al final cuando se mezcla el deporte de base con un equipo senior, y no sé qué tipo de interés hay por medio, siempre surgen cosas, es más complicado todo. Nosotros, nuestra perspectiva es que la gestión de un club de base debe ser ajena para que los zagales reciban. Nosotros la contabilidad la llevamos al céntimo, no tenemos ni una deuda de proveedores, de materiales van los zagales equipados hasta arriba, licencias con la federación, ningún tipo de duda tampoco, arbitraje. O sea que están muy saneados en ese sentido porque hemos sido muy rigurosos. Y pensamos que para que hay una estructura formal, lo primero tiene que ser el rigor y que no se empiecen a enmarañar ciertas cuestiones que al principio pueden parecer tener buena fachada, pero luego al final, con el paso de los meses o de los años, pues se ven un poco más turbias. Entonces, en ese sentido, resumiendo, decir que nosotros, por supuesto, si quiere Emilio o cualquier representante, sentarse a hablar, nuestro teléfono lo tiene y nos puede llamar. Y respecto al ámbito personal, por supuesto que seguimos teniendo una estupenda amistad, pero sí que quizá la visión que él tiene de fútbol base o que su junta directiva tiene, junto con la nuestra, pues quizá sí que un poco choca. Por lo que te digo, porque pensamos que es incompatible siendo filiales, el juvenil del equipo senior a día de hoy. O sea, somos filiales y nadie nos ha llamado. La perspectiva que tiene el fútbol base, la nuestra es seguir manteniendo la misma estructura y continuar. Luego, si ellos proponen otras ciertas cuestiones o piensan darle otro maquillaje u otra forma, pues será totalmente lícito. Con esto ni ganamos ni perdemos nada, de que los padres, que son los que al final deciden, pues decidan si quieren una vía o quieren otra o quizá sea la misma, ¿no? Pero que nosotros estamos más que nada por sentido de responsabilidad, de que se quedaba huérfano al fútbol base, cuando lo cogimos David y yo. Llevamos estos cuatro años sin deber un céntimo ni la federación ni el proveedores, el equipamiento deportivo completísimo de los chiquillos, licencia y, por nuestra parte, esa es nuestra visión, ¿no? Sí, pero siempre que se pueda, digamos, mejorar, sobre todo por los chavales, porque yo aquí, en principio, al menos bajo mi punto de vista, siempre es por los chavales, por el hecho de que puedan tener continuidad o él nos comentaba la posibilidad de aumentar el tema de preparador físico, médico, algo que pudiera intervenir también en los equipos de base. Lo que sea mejorar. Lo que sea mejorar, bienvenido sea, y estamos abiertos a que nos den su opinión. Oye, Quique, o Félix y David, pues pensamos que si incorporáis esto a vuestra estructura va a ser muy útil de cara a nosotros al futuro. Sobre todo pensando en los chavales, que es lo que debe ser la base de... Sí, nosotros estamos aquí para eso y por eso mismo pensamos que debe estar la gestión, la gestión burocrática independiente y eso lo sigo manteniendo. La gestión burocrática debe ser independiente. Si no, al final hemos conseguido ser un equipo y un club sostenible gracias a la seriedad que hemos tenido con eso y la formalidad, que nos ha costado nuestro marido de cabeza. Pero si volvemos a lo de antes, que también antes recordamos también que se vendieron por muchos pisos. También muy bonicos, muy floreados, tenemos de todo. Esto es una estructura que va a ser parecida al Bayern de Muni, pero al final, ¿qué pasa a los tres años? Bueno, o te satura o te cansa o te cuesta más de lo que tú pensabas y ya está. Y ahora que nosotros, en disposición de hablar de ámbitos de estructura del club deportivamente, lo que ellos quieran, por supuesto. Bueno, Quique, deportivamente, si te parece, vamos repasando los resultados de este fin de semana y ya andamos un poco más en cada uno de los equipos en cómo marcha la situación. Una semana bastante positiva en cuanto a marcadores, en juveniles, San Miguel B0, Club Deportivo Avarán 5. Bueno, hablamos de no... Comentábamos antes que no conviene demasiado hablar de personalizar en algunos jugadores, pero los goles que está haciendo este chaval en el juvenil, José, es un espectáculo, ¿no? Una cosa no quita, tiembla Nicolás. No quita la otra a ti. Oye, ojalá. Ya José lleva muchos años con nosotros, es un jugador, pues que es importante, ya ha sido importante desde cadetes infantiles, lo que pasa es que es eso, el ámbito psicológicamente es un jugador que no seguía una misma línea siempre y bueno, ahora está encauzando eso y está funcionando muy bien. Es ya último año juvenil. Sí. El equipo, bueno, pues la verdad es que ha estado toda la temporada prácticamente entre los 5-6 primeros, a pesar del cambio de entrenador, a pesar de ese doblete que está haciendo Iker, bueno, y de no tener una plantilla muy larga, bien. No tiene una plantilla larga, a priori, por cuestiones de lesiones, de lesiones, pero al principio la plantilla va a ser de 19 jugadores y sí que era suficiente, pero al final son chavales también que están en edad académica compleja, las lesiones empiezan a aparecer de una forma ya más complicada, donde la recuperación pues empieza a costar un poquillo más, si empiezan a arrastrar pues lesiones de años anteriores, ya el clásico de 15, que ya no le ocurre a nadie, ya en esa edad aparece y bueno, pero sí se mantiene entre los cinco primeros, un equipo que está muy unido, en lo personal también, y con el que estamos encantados. En cadete, el viernes se jugaba el Bosco 0 Club Deportivo Barán 2, que lo comentábamos aquí, Club Deportivo Barán A, y el sábado se jugaba en casa el Club Deportivo Barán B1, Pliego 1, creo que los resultados pues también están quizá reflejando un poco lo que se esperaba desde el principio, el A, toda la temporada entre los mejores, un equipo que yo le he podido verá que ha sido quizá el que más ha visto esta temporada, que tiene jugadores que son un bloque y que saben a lo que juegan. Es un equipo muy homogéneo, muy compacto, que ya viene de 5 o 6 años atrás, jugando casi el 70 o 80% juntos de forma ininterrumpida, y pues está desarrollando la temporada pues la que se esperaba, con su entrenador Johnny, que también es conocido de la categoría, de los chiquillos, y muy comprometido con ellos, y luego el otro equipo, pues un equipo quizá corto y un joven, un equipo corto, más joven, gente que quizá no lleva la trayectoria de forma continuada en el fútbol base, y bueno, pero que está respondiendo muy bien, los chavales muy comprometidos en entrenamiento, en los partidos dando la cara en todo ello, y muy satisfechos también con su entrenador, claro. En el infantil, jugaba en Molina, muchos desplazamientos a Molina esta semana, Club Deportivo y Sol 4, Club Deportivo Avarán 5, este equipo da la impresión también de que está subiendo semana a semana, de menos a más, al final el fútbol es paciencia, y son dos cosas, disfrute y es paciencia, y en el momento que te falte una de las dos, fue el momento de replantearte este deporte, y cualquier otro que sea colectivo, pero si este equipo va en dirección ascendente, muy satisfechos también, los muchachos felices, y ya está, habrá como todo, habrá opiniones para todos los gustos sobre gestión, entrenador, directiva y demás, El tema de los entrenadores, concretamente el infantil, el entrenador del infantil, es Rafa, que se incorpora este año también al club, en primera Levín, hay las seis Club Deportivo Avarán 2, comenzaba la segunda vuelta, lo comentábamos al principio de temporada, que quizá por el cambio de categoría en los resultados se iba a notar, pero desde dentro, ¿cómo lo estáis viendo vosotros? Desde dentro, una plantilla muy amplia, la gestión de Iker estupenda con los chiquillos también, se desenvuelve estupendamente tanto con los más mayores como con los alevines, y bueno, resultados donde están haciendo goles, están compitiendo, resultados muy ajustados, y pues están conociendo la categoría. A pesar de los viajes, ¿no? A pesar de los viajes, por ejemplo, más yo tuve la oportunidad de verles cuando el autobús hizo la parada en San José Artesano, y además los padres, las madres, se les veía alegría, a pesar del frío, a pesar de las malas malas malañanas que hacía el sábado. De la mañana inhóspita que hacía así. Pero bueno, una experiencia más. Una experiencia más, exactamente. Ya nos tocó también el equipo Benjamín, pero Benjamín el año pasado está en primera categoría, y bueno, hicimos pues 20, 22 puntos, sufriendo, pero compitiendo bien. Y nos quedan los dos Benjamines en segunda, Alguazas 4, Club Deportivo Barando, pero la verdad es que en marcadores, en resultados, está siendo uno de los equipos que mejor clasificación tiene, ¿no? Y en tercera, Molina 3, Club Deportivo Baran 6, pues para ser un equipo también muy novato. Joven también, la verdad es que... Un bloque muy compacto, era el año pasado que era Benjamín, muy compacto, muy unido, pero de primer año, no hay que olvidarlo, que a esa edad la diferencia de un año pues se nota sustancialmente. Y bueno, pues muy satisfechos también con Joaquín, su entrenador de Cieza, a que le estamos muy agradecidos porque compagina su trabajo que gestiona un valencienza con el entrenamiento de aquí, con los partidos y pues nos está siendo un poco difícil también eso, compaginar y organizar eso, pero pues nos vamos arreglando como podemos y simplemente agradecer también el esfuerzo que hacen los entrenadores por compaginar su vida personal con el Tejobi, ¿no? Ese era el último tema que quería tratar contigo precisamente, el hecho de que este año los cambios, los cambios, creo que notables que se han hecho en los banquillos en cuanto a los monitores, entrenadores, por necesidad, por las circunstancias de cada uno, pero era difícil la adaptación, no sé finalmente cómo valoráis la incorporación de todos esos chavales jóvenes, generalmente chavales muy jóvenes que quieren hacer en los banquillos también, ¿no? Así es, y eso es lo que le hacemos transmitir a los padres un poquillo también que comprendan la novedad que todos hemos empezado a entrenar, todos hemos empezado a trabajar en algún lado y no han tenido que enseñar y ya no le enseñan solo con lo que nos dicen o con lo que estudiamos, sino al final enseñas a base de tener circunstancias negativas o momentos adversos que son los que cuando lo superas te das cuenta de qué, con qué te quedas, con qué no te quedas, qué cambiarías, qué no cambiarías y bueno, pues esperamos un poco tener también esa comprensión, no por nosotros, sino también, sobre todo, por los entrenadores jóvenes que están empezando en esto, que en principio no tienen ninguno pensamiento de llegar a la élite, pero que sí que le ponen toda su visión y conocimiento, ¿no? En ese aspecto los chavales, los monitores, tienen que enseñar a los chavales, a los jugadores y quizá desde la directiva tenéis que también lidiar con el tema de los padres, la implicación de los padres, porque antes fuera micrófono hablábamos del cambio que ha dado este año en la asociación abaranera con la implicación de los padres, yo creo que eso debe ser un objetivo de todas las directivas de todos los clubes que la implicación de los familiares de los jugadores tiene que ser cada día más esencial, ¿no? Es vital y desde aquí nuestro agradecimiento a todos ellos, ¿no? Cada fin de semana pues nos acompañan y sí que, por supuesto, vamos, es algo totalmente necesario y imprescindible porque sin ellos entendemos que en ocasiones pues no les guste cómo se ha encauzado una cosa, cómo qué decisión se ha tomado y lo comprendemos y estamos aquí para... Siempre se puede hablar. Y siempre, por supuesto, y estamos aquí pues para asumir y escuchar decisiones u opiniones mejor dicho negativas y positivas que sí es verdad que son las que menos cuando las cosas salen bien no, las positivas, cuando las cosas salen bien nadie te reconoce ni esperamos que lo hagan pero que las negativas sí que somos más de resaltar cuando algo es malo o cuando algo no va bien Pero es imprescindible que entiendan eso, la segunda parte de eso que no es solo jugar al fútbol que no es solo hacer deporte sino también... Es necesario si no... un deporte colectivo sino un deporte colectivo con el fútbol deja de... carece sentido Las virtudes que no se ven quizá desde fuera ¿no? Deja de tener sentido sí que es cierto que yo me he visto en lo personal y mira que es complicado pero ciertamente me he visto desilusionado en cierto momento este año una vez me dijiste que viniera antes de Navidad y te dije que no me encontraba bien psicológicamente ni me encontraba con ánimo ni motivado para sacar de aquí una conversación positiva ya repusimos fuerza en Navidad intenté apartar un poco mi vida personal y académica y profesional de este hobby ¿no? y ya me he recompuesto un poco y estamos de nuevo con las pilas recargadas y eso pero que es verdad que estamos siempre somos un poco propensos a destacar lo negativo y al fin y al cabo los que estamos detrás de esto somos personas que tomamos decisiones y las decisiones a veces duelen más a veces duelen menos pero siempre lo hacemos velando por la formación de los chiquillos y por que se mantenga una estructura lo más coherente posible dentro del club pues es que sigáis con esa ilusión viva porque es necesaria para el mantenimiento de nuestro deporte para el progreso de nuestro deporte y lo que tenga que surgir pues que sea de la mejor forma posible y que a final de temporada y sobre todo la temporada que viene si estamos aquí que podamos volver a hablar de que el fútbol sigue adelante de que el deporte sigue adelante porque creo que es imprescindible en el futuro de un pueblo que como decía hoy alguien que conocemos en un artículo que hemos podido leer pues hace falta ponerle mucho mucho un mucho de ilusión a todas las cuestiones que se hagan para si queremos sacar adelante este pueblo que se llama Orán así es y a mí siempre esa persona que mi padre siempre me ha enseñado a hacer las cosas por a mi pueblo y de forma desinteresada como él siempre lo ha hecho sin esperar a nadie esperemos seguir aquí el año que viene y como siempre digo yo no vengo aquí a defender a capa y espada del fútbol base yo vengo aquí a defender el deporte de base y que como siempre digo yo este año el balonmano por ejemplo lo que hemos comentado anteriormente a mí vamos me llena de orgullo ver que de nuevo el balonmano empieza a retomar que se delegan las funciones en otras personas que era necesario muchísimas más personas exactamente la logística es fundamental y yo ver el polideportivo lleno de chavales y de padres alegres es un auténtico gozado un sábado a mí me da igual que sea mi club o que no sea mi club yo defiendo una estructura de club una gestión de club pero que no compito con nadie ni contra nadie ni yo ni mi club ni competimos ni lo hacemos ni lo vamos a hacer o sea no vamos a intentar vender una cosa mejor que otra porque no en nuestro estilo aquí estamos tampoco estamos para eso bueno Kike muchas gracias por estar esta noche con nosotros una vez más y hasta la próxima a ti Andrés un placer bien pues terminamos con nuestro tema del fútbol hoy con los dos equipos senior con un recordatorio en cuanto a la segunda autonómica el club deportivo Hoya del Campo ganaba 2-0 al Corvera con dos tantos de Adril Arenas que le sirven para situar al equipo en novena plaza con 37 puntos y prácticamente a 7 a 5 a 5 puntos de la sexta plaza lo que como decíamos la semana pasada es un indicativo de que todavía queda prácticamente toda la segunda vuelta por delante estamos en la segunda jornada y que puede pasar absolutamente de todo sobre todo si el equipo de José María Aguilegón sigue sumando de 3-3 como en los últimos partidos en cuanto a la territorial preferente suspendido ese auténtico partido de la jornada entre el Avarán y el Palmar que no tiene fecha de celebración todavía ya les informaremos oportunamente aunque posiblemente la próxima festividad que cae en medio de semana es Jueves Santo podría ser una oportunidad podría ser antes del día de San José aunque es Marte en fin les informaremos cuando tengamos noticias concretas los resultados de esta jornada Racim Murcia 4 Esparragan 0 Balsica 2 Juvenia 2 Beniel 1 Val Azul 3 Mar Menor 0 Cartagena 1 Cabezo de Torres 3 Montecasillas 1 Plus Ultra 2 Bullense 1 y Archena 2 Alhama 1 se suspendió también el Villa de Fortuna independiente de Ceutí en la tabla clasificatoria empatan en el liderato el Palmar y Cartagena 1 con 48 puntos el Palmar lógicamente con un partido menos el Abarán tiene 41 sigue siendo tercero a pesar de no jugar 37 para el Racim Murcia 34 Plus Ultra y Cabezo de Torres en posiciones del Guilla después en el grupo de los perseguidores Mar Menor B con 32 Alhama 31 Bullense 30 Valazul Esparragal 29 Beniel 28 en la zona de los equipos que están luchando por evitar el descenso Archena con 20 Montecasillas 19 Villa de Fortuna 17 con un partido menos los tres últimos puestos los que hoy darían el descenso Valsicas con 16 Juvenia 16 Independiente de Ceutí con 9 Polideportivo tu información deportiva local en Radio Abarán En Balonmano deporte del que hemos hablado aunque haya sido brevemente con nuestro invitado se jugaba la jornada 17 este fin de semana la asociación abaranera como se esperaba ganaba sin apuros al colista Abaranera 32 Cotillas 22 un partido sin demasiada historia un partido a expensas de lo que pueda ocurrir la próxima semana en principio la asociación abaranera tiene que jugar dos partidos contra Águilas el partido aplazado según la web de la federación sábado día 9 6 de la tarde tendría que jugar también el partido correspondiente a la siguiente jornada ante Puerto Lumbreras que sería para el domingo pero cuidado que esta tarde hemos podido ver en la página web de la federación murciana que el choque entre Ademur y Águilas previsto para la próxima jornada para la jornada de 18 está señalado para el sábado a las 6 y media de la tarde por lo tanto sería totalmente imposible que se juegue ese partido a las 6 y media y a las 6 el partido de Abaran frente al cuadro aguileño que este fin de semana ganaba por la mínima a sus vecinos de Lorca Airas 20 Leocroca 19 Jumilla en un partido intrascendente ganaba 34-33 a San Lorenzo B descansaba Ucan Murcia Puerto Lumbreras ganaba 29-20 a Bullense e indudablemente en el partido más trascendente de la jornada victoria para el equipo que actuaba como local Cartagena 29 Ademur 28 con lo que el equipo que dirige Monre sale de momento de las 4 primeras posiciones esperemos a ver lo que ocurre con los partidos pendientes todavía el Leocroca de Mur de la cuarta jornada el pasado sábado hablábamos con el árbitro del partido y nos comentaba lo mismo que nosotros hemos dicho en estos micrófonos varias veces que no es de recibo que ese partido esté por disputar de hecho ya el Leocroca no se juega nada y no se va a disputar el partido hasta el día 22 de este mes queda por disputar también de la jornada 13 un Cartagena-San Lorenzo importantísimo para el equipo de la ciudad portuaria y quedan pendientes los dos partidos de la pasada jornada el duelo de colistas entre Huyensi y Cotillas y ese Abaranera-Águilas que aunque tenía fecha prevista veremos a ver cuándo se juega la tabla clasificatoria líder asociación Abaranera 26 segundo Águilas 26 estos con un partido más UCAM Murcia tiene 22 puntos Cartagena 20 puntos quinto es ahora de Mur con 19 pero con un partido menos es decir los mismos que tiene la asociación Abaranera Puerto Lumbreas el sexto con 14 ya no se juega nada Helio Croca séptimo con 13 ya no se juega nada por tanto los partidos que haya que jugar a partir de ahora ya no tendrán ni mucho menos la misma trascendencia y en cuanto a las categorías femeninas se jugaban cuatro partidos en casa el pasado fin de semana con estos marcadores en categoría juvenil Abaranera 26 Buyense 18 importantísima la victoria del equipo de Abaran que prácticamente asegura la primera plaza todos los partidos los cuenta por victorias su rival solamente ha perdido precisamente los dos enfrentamientos ante el cuadro que dirige Pepe Carayol en categoría cadete Abaranera 23 San Lorenzo 14 también muy importante este triunfo que les acerca a poder disputar la liguilla final estar entre los cuatro primeros y en cambio derrotas en los dos equipos más jóvenes en infantiles Abaranera 16 San Lorenzo 25 y en alevines Abaranera 10 San Lorenzo 23 Toda la información del deporte local en la sintonía de Radio Abaran En fútbol sala este fin de semana cal y arena para los equipos en los que hay representación abaranera en tercera división el Palmar 7 Cieza 0 nada pudo hacer el equipo en que militan Álex e Iván Lerenas En división de honor juvenil importantísima la victoria del Club Deportivo Murcia a domicilio en el pabellón de Madera Nueva Elda 2 Club Deportivo Murcia 6 con lo que sigue siendo líder en un próximo programa repasaremos con detenimiento la situación de esta categoría de esta división de honor donde Molina perdía en casa por la mínima 4-5 frente a Cartagena y en segunda división en Liga Nacional de Fútbol Sala Santiago Fussal 4 Noya 0 victoria importante para el equipo de Jorge Montiel que ya prácticamente se ha alejado definitivamente de los puestos bajos y que todavía puede aspirar por los de promoción de ascenso para terminar una noticia que ya han adelantado mis compañeros a lo largo del día de hoy también en la página web y es que en atletismo como viene siendo habitual Amanda Cano se proclamaba campeona regional de 5 kilómetros en pista el pasado sábado en Lorca con un tiempo oficioso de 23.06 sigue siendo insisto habitual sus éxitos a nivel regional incluso a nivel nacional pero como ya les adelantamos esta mañana estamos pendientes de tener una charla con ella para que nos hable de todos los objetivos que quedan por dilucidar en esta temporada por nuestra parte nada más ha sido un placer como siempre estar con todos ustedes en este 4 de febrero y ya saben toda la semana para los deportistas para trabajar y nosotros para preparar lo que será la siguiente edición de Polideportivo el próximo viernes con otra jornada a la vuelta de la esquina gracias como siempre por su atención feliz semana y hasta el viernes 1 2 4 3 4 6 6 7 8 9 9 10